Puedo unir las dos mesas que están programadas para esta hora, la misma, porque han fallado diversos ponentes. También decir que yo no era quien tenía que dirigir esta mesa, era David Perregui, pero a última hora no la podía asumir y también quería deciros disculpas de su parte. Son dos mesas distintas y temáticas un poco diferentes, pero bueno, que tienen cierta relación. En primer lugar, decir que está aquí una mesa de estrategias del terror, del semi-conflicto. Ha venido, está aquí con nosotros Manuel Gallego, con una ponencia titulada 36 horas que marcará una transición, que habla un poco de los atentados de la cocha. No ha podido venir, pero sí que nos ha mandado un vídeo, por lo menos podemos ver su ponencia. Es Alexander Nubiarte, que nos habla de movimientos de izquierda y legislación antiterrorista. Y luego ya los otros dos ponentes corresponden a la otra mesa que se tenía que realizar también. Esta mesa se titula Izquierda Revolucionaria Experiencias Territoriales. Y en esta nos acerca un poco a realidades más concretas. Y bueno, hoy están aquí con nosotros Pizén Cremadas, que viene del País Valencia, y tiene una ponencia titulada La Esquerra Revolucionaria, la Comarca de la Marina Alta, París Valencia, durante la transición flagrísima a la democracia. Y yo creo que es interesante, porque este congreso si tiene algo característico, es decir, es unir a investigadores con antiguos militantes, y en este caso Dizén es tanto investigador como fue en su día militante del PCML, y nos hablará del PCML y también de otras organizaciones de la Comarca. Y finalmente, pues está aquí con nosotros Víctor Martín, que nos hablará de Génesis y Evolución de la Izquierda Radical en Canarias durante la transición política española. Esta ponencia la ha realizado también con Luana Studer y Luis Manuel Gérez. Y también me parece interesante, porque muchas veces cuando se habla de la transición, incluso de la historia global, estatal, española, como queramos llamarla, pues tenemos una visión muy pernisular, parece que en Canarias no existe, y bueno, su comunicación nos demuestra que sí que durante esos años en Canarias pasan muchas cosas, empezando, porque yo por lo que he leído es que las tremas que eran en Canarias tenían un panorama propio bastante interesante, de financieros del PCML hasta planizaciones institucionalistas o nacionalistas, y como él habla, pues la cuestión colonial es una de las claves para entender el papel de la izquierda radical en Canarias. Y sin más precedentes, vamos a poner primero el vídeo de Alexander Uriarte y voy a seguir con las ponencias. Gracias. 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 la organización del Congreso, que he organizado el evento en sí mismo y, por otra parte, que me haya dado la oportunidad de realizar mi presentación a través de este vídeo. Quería agradeceros igualmente vuestra presencia, a zonas que os hayáis acercado al Congreso. La verdad que es una pena que no podáis estar allí con todas vosotras para celebrar el Día de la Hispanidad, pero ha resultado imposible. Bien, y por último, antes de empezar con la presentación, querría pediros disculpas porque, como veis, voy a realizar mi presentación en español, no me expreso en catalán y, bueno, aparte el español no es mi lengua avicular, no es en lusquera, por lo tanto, pues bueno, tal vez no me exprese todo lo bien que querría. En cualquier caso, espero que se me entienda lo que quiero decir. Bien, pues si os parece, hablamos de legislación antiterrorista en época de la transición. Bien, bueno, si tenemos en cuenta lo que la mayoría de autores han escrito sobre el tema que nos ocupa, podríamos extraer dos conclusiones principales. Por una parte, estos autores presentan la legislación antiterrorista como consecuencia de la acción de movimientos de izquierda y, por otra parte, estos autores presentan la legislación antiterrorista como aquella que tiene por fin reprimir al autor del delito terrorista. Bien, lo cierto es que si confrontamos los datos con los diferentes contextos históricos, pues estas dos conclusiones, estas dos afirmaciones que acabamos de citar, pues serían cuestionadas. Bueno, me voy a servir de este gráfico para intentar explicar a qué se me vio este desarrollo de legislación antiterrorista excepcional en época de transición. Bueno, como veis, este gráfico representa la tendencia del desarrollo de la legislación antiterrorista y conflictividad en época contemporánea. Entonces, tenemos una línea azul que representaría el desarrollo de la legislación antiterrorista y, por otra parte, tendríamos esta línea roja que representaría, etc. Bueno, lógicamente, como yo no estoy allí, pues no podré responder a preguntas. Y entonces, bueno, pues os dejo mi correo electrónico, alessander.udianti.ehu.eus. Bueno, estaré encantada de recibir todos vuestros comentarios, todas vuestras dudas, preguntas, amenazas, es decir, todo lo que queréis comentarme sobre el asunto, pues estaré encantada de recibirlo. Y, bueno, pues nada, espero que tengáis un buen congreso y, bueno, pues muchas gracias. Sí, pues bueno, ahora hablará Manuel Gallego, con su comunicación de 26 horas, que marcaron una reunión. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los convocantes de este congreso por darnos la oportunidad de hablar sobre nuestras investigaciones. Mi investigación trata sobre las 36 horas después de la masacre de Atocha, que quizás sean las más olvidadas por la historiografía al hablar de la Semana Negra de la Transición, pero que se convirtieron el entierro de los abogados de Atocha en uno de los gérmenes de nuestra democracia. En esto hablaré de lo que fue la organización desde el punto de vista de los abogados laboralistas afiliados a su mayoría al PC, la presión y las negociaciones del partido con el gobierno, y finalmente hablaré un poco de lo que fue la organización del entierro y no tanto de la convocatoria. Con el término Semana Negra de la Transición quiero referirme a esos siete días de enero de 1977, entre el 23 y el 29, que pusieron un poco al gobierno de Suárez al borde de Colapso Político, una escalada de violencia que comienza el día 23 de enero por la muerte de Arturo Ruiz por las balas disparadas por un guerrillero de Cristo Rey, al día siguiente los grapos secuestraban al presidente del Consejo de Justicia Militar, Emilio Villarcusa, horas más tarde fallecía María Luz Nájera por el impacto de un bote de humo disparado por un agente de disturbios, y esa misma noche tres miembros de la extrema derecha entraron en un despacho de abogados laboralistas situado en la calle Atocha 55 y el ataque se saldó con cinco muertos y cuatro heridos muy graves. En cuanto a lo que fue la labor de los abogados en esta organización del entierro, esa misma noche se habían convocado dos reuniones de abogados laboralistas en el número 49 y en el número 55 de la calle Atocha. Poco después de empezar la reunión en el 49 comenzaron a escuchar mucho ruido de sirenas y de coches y tras asomarse al balcón descubrieron que se estaban dirigiendo al despacho, donde se estaba celebrando la otra reunión, entonces decidieron bajar y descubrieron que habían disparado contra sus compañeros. Tras preguntar a los agentes dónde iban a enviar a los heridos, pues estos abogados comenzaron a separarse y algunos fueron a su casa, otros fueron a los hospitales y otros comenzaron a llamar a compañeros de abogacía y miembros del partido porque se pensaba que pudiera ser una persecución de los comunistas y así avisar. El caso de Manuela Carmena y Juan José de la Águila, que eran dos abogados que estuvieron allí, pues tomaron un taxi y fueron a casa de este y desde allí avisaron a sus familias y se pusieron en contacto con el decano del colegio de abogados, con quien se reunieron en una cafetería para contarles lo que había ocurrido. Una vez estuvieron allí y le contaron lo que habían visto sin aportar muchos datos y fueron todos juntos al Palacio de Justicia, a Jucado de Guardia, a ver si podían descubrir algo más. Una vez allí se encontraron con muchos abogados que habían tenido la misma idea y cuando Pedro les saludó a la gente, entró y mientras tanto fuera se quedaron discutiendo sobre lo que había ocurrido esa noche. Entonces, por encima de todas las voces, se escuchó a Jaime Miralles, que además era un abogado monárquico, nada relacionado con el Partido Comunista, que dijo que tenían que conseguir velar el cuerpo de sus compañeros en el colegio de abogados y para ello tendrían que convencer a Pedro, porque era una persona que venía del régimen y que tenía afinidad con el gobierno, y después a las familias. Aunque existen muchas hipótesis de quien tuvo la idea de que se organizase un entierro abierto, de lo que no cabe duda es que esa misma noche mucha gente se puso a trabajar para que este pudiera llevarse a cabo. De esta manera, numerosos abogados recorrieron los hospitales y el anatómico forense para convencer a las familias de que permitiesen trasladar los cuerpos. De los cinco asesinados, finalmente tres fueron velados allí y Manuela Carmena sería la encargada de pedir a Pedro esa autorización, el cual aceptó. Acabada esta noche, a la mañana siguiente, el cintur de abogados se reunieron en la sala de togas del Palacio de Justicia a la espera de Pedro, que se encontraba reunido con el gobierno. Bueno, cuando llegó, hizo un pequeño resumen de toda esta negociación que había llevado a cabo y afirmó que le habían concedido el permiso. Poco después, abandonó la sala, cedió la palabra a otro abogado y más tarde volvió a la sala e informó a sus compañeros de que le había telefoneado a Martín Villa, que en aquel momento era ministro de la Gobernación, y le había dicho que allí no podrían celebrar este homenaje, pues el gobierno se sentía incapaz de garantizar la seguridad porque no confiaban que pudiera haber agresiones externas. ¿Vale? De esta manera, cuando comunicó esta idea del gobierno, pues los abogados criticaron enormemente esta decisión y decidieron quedarse encerrados en asamblea dentro de esa sala hasta que el gobierno reconsiderase su decisión. Quizá fuesen esos discursos, ¿no?, en una sala cerrada de protesta enérgica contra la decisión del gobierno, la que al final hicieron cambiar a Pedro de Idea, quien a partir de ese momento impondría el traslado de los péretros al colegio de abogados por encima de cualquier razonamiento político y cualquier problema de orden público. Finalmente, tras horas de negociaciones a las nueve y media de la noche, aproximadamente entró con ese permiso gubernamental y pudieron celebrar allí el velatorio. Paralelamente a esto, el Partido Comunista de España, tras la masacre, la noticia corrió como la pólvora entre los miembros del Partido Comunista, de Comisiones Obreras, de la Asociación del Vecino, asociaciones estudiantiles. Una de estas personas fue Luis Perel Lara, que era mi secretario de Organización del Partido Comunista de Madrid, quien, tras enterarse de la noticia, contactó con los miembros del Comité Provincial y se reunieron a una cafetería del centro de Madrid para debatir sobre cómo debían de actuar a lo que llegaron, que lo primero y más importante era poner a salvo a gente importante del partido por si esa violencia durante la madrugada se podría recrudecer. Y, en segundo lugar, esperar noticias del Comité Central de cómo debían actuar. Por su parte, la dirección nacional del partido contactó directamente con el gobierno para intentar recabar información. Sin embargo, este, a esas primeras horas después del atentado, le transmitió que no tenía ni idea de dónde había podido provenir. Entonces, dentro del partido se creó un intenso debate sobre si realmente hace un cortejo público al que pudiera asistir toda la gente, como realmente se había hecho hasta ese momento con todas las personas que habían sido víctimas de terrorismo, o si esta podría ser una provocación muy grande para esos sectores inmovilistas que todavía tenían mucho poder en el gobierno, tanto de extrema derecha, con fuerzas armadas, como iglesias. Finalmente, se encendieron por hacerlo público y la primera respuesta del gobierno fue de un no rotundo. Lógicamente, porque tenían miedo, porque no sabían cómo podía ocurrir. De esta manera, pues el partido, para intentar convencerle, hizo una estrategia de presión en tres frentes, una serie la descrita anteriormente de los abogados. En segundo lugar, contactó con los líderes de la oposición democrática para que le ayudase a convencer al gobierno y algunos de los que contactaron con este, pues fueron Tierno Galván, Luis Jiménez o Felipe González y más tarde, por su parte, siguieron presionando para que se pudiera realizar. Finalmente, el gobierno tuvo que acceder ante la presión a que se organizase y de esta manera, llegamos al último punto, que sería la organización del entierro, que realmente fue organizado por el Comité Provincial de Madrid, que organizaría la jornada de lucha del día 26 y que en ella se incluirían los paros laborales, el cortejo fúnebre y los entierros. En este sentido, la primera misión y el primer miedo con el que empezaron sería toda esa parte en cuanto a la organización de la seguridad durante el cortejo fúnebre, porque, claro, tenía la duda de cuántas personas podían asistir a ayudar y a su elaboración después de tres días de muertes consecutivos, o a dos días. En segundo lugar, cuánta gente podría haber venido a esa manifestación. Y en tercer lugar, si de verdad era más amplio estos incidentes, si no vendrían agentes externos a intentar reventar el acto. Ante estas iniciativas, lo primero que hicieron sería lanzar la convocatoria para lo que cada miembro del comité llamaría a diez personas de confianza, a los cuales les transmitiría las tareas que deberían realizar si aceptaban o ya les daban una cita donde encontrarse en los alrededores del Palacio de Justicia. En segundo lugar, fue nombrar a los responsables de cada uno de estos grupos que se encontrarían con cada uno de estos en determinados puntos y estos les darían las consignas que debían de seguir y les ubicarían dentro de lo que fue todo el sistema de seguridad alrededor del Palacio. Y por último, fue organizar lo que fue, lo que sería el recorrido, perdón, que tendría tres partes, una parte lateral y trasera del Palacio, que es donde se recibieron los féretros y por donde comenzaría todo el desfile de personalidades por la capilla, luego sería el paseo que une el Palacio de Justicia con la calle Génova, cuya misión sería que toda la gente que entraba por la puerta lateral y salía por la principal no crease aglomeraciones y que quedase ese paseo completamente vacío en torno a las cuatro de la tarde, ya que poco después los féretros se avanzarían por ahí en cortejo y luego ya la última parte que sería el traslado en los coches fúnebres desde la calle Génova hasta los cementerios. Para que pudiera desarrollarse sin incidentes, bueno, todos los hombres hemos visto alguna vez las imágenes de las imágenes de este entierro, la gente se agarraba de los brazos, se hacía largas cadenas de seguridad, ¿vale? Esto fue posible gracias principalmente a que participaron más de tres mil personas en su elaboración, ¿vale? Y sus funciones eran facilitar el movimiento dentro de todo este recorrido, dos, evitar aglomeraciones y avalanchas y, en último lugar, avisar a los responsables de posibles actividades sospechosas que pudieran ir contra el buen desarrollo de este... Entonces, aquella mañana ese partido comunista se juzgaba mucho, ya que realmente era su primera manifestación pública, ya que antes las había convocado como comisiones obreras, pero nunca como partido comunista. Entonces, tenía que dar un ejemplo de conducta y de organización y esto fue posible gracias principalmente al comportamiento ejemplar primero de las personas que fueron, que fueron más de cien mil personas. Y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta de todo esto. Todo este hecho es tan conocido, perdón, porque acudió muchísima gente y al final es lo que haría cambiar un poco la política que hasta ese momento se había llevado en lo que fue la transición, ¿vale? Entonces, para mí y para terminar, este sacrificio a los abogados y la organización del entierro y lo que fue principalmente, como digo, la respuesta ciudadana, creo que sí que supuso un impulso en el cambio político que se estaba dando en ese momento en España, un impulso para que más pronto que tarde hubiera una democracia en este país y lo más importante en este sentido fue que un mes más tarde prácticamente todos los partidos políticos eran legalizados y en abril el Partido Comunista también lo fue. Muchas gracias. Muchas gracias. El turno a Vicente Cremadas, que es valenciano durante la transición del franquismo a la democracia. Hola, bona esperada a tothom. Gràcies per la vostra existència. Jo voldria, en primer lloc, agrair als socis de l'Ateneu per la facilitat donada per poder fer el Congrés en la seu a seu, en les seues sales. I, en segon lloc, voldria donar també les gràcies a l'organització del Congrés per invitar-me a participar i per admetre la meva comunicació. Pense que existia, en l'època de la transición, que molts parlen de l'esquerra radical, que existia una esquerra revolucionària, i ens dedicarem, en aquesta comunicació, a desenvolupar els partits que formaven part a la comarca de la Marina Alta. Les fonts que he utilitzat es basen en entrevistes a persones que foren testimonis de les situacions que són l'objecte del nostre estudi. I també estic investigant, he investigat l'arxiu de la democràcia d'Alacant, l'arxiu d'Edènia, i estic continuant ara en aquest treball, estic investigant el València, el d'Alfons Cuco, que té molta cosa d'aquell moment, i el de Sueca, que té sobre el tema del pesant. O sigui, continuo treballant en aquest tema. Sabem, perquè s'ha parlat moltes vegades, ja hem estudiat en molts llocs, tot el tema de les transformacions econòmiques i socials que tinguen lloc des de l'any 59, això ho deixa, tenim un temps molt justet. I voldria comentar que tot això que suposava unes millores econòmiques causen, alhora, un canvi profund en els costums, la mentalitat i la vida social dels seus habitants. D'aquesta manera, s'implanta una societat de consum que canviarà les formes de la vida cultural, social i la estructura de les classes socials. Les dones es van incorporar al món laboral i els fills dels assalariats poden anar per primera vegada a estudiar a l'universitat. Aquests canvis també repercutiren en el món laboral, donant pas a una nova generació d'obrers que no havien conegut la repressió del franguisme de la postguerra. Tots aquests canvis econòmics i socials que hem descrit... Tots aquests canvis econòmics i socials que hem descrit no van anar acompanyats de cap canvi polític. Moltes persones, davant de les injustícies que patien, protestaven reclamant els seus drets que havien sigut negats pel franquisme i s'organitzaven i lluitaven per canviar la situació. D'aquesta manera s'inicia un procés que donaria com a resultat un creixement de l'oposició democràtica que amb la mort del dictador sortiria de la clandestinitat. L'objectiu final era un canvi polític que portarà a una societat d'una real i autèntica democràcia. Les eleccions del dia 15 del mes de juny de 1977, en teoria les primeres eleccions democràtiques, van representar un punt d'inflexió, ja que en guanyant la dreta franquista a alguns partits que parlaven de ruptura amb el règim de la dictadura franquista, van acceptar un consens rebaixant els seus plantejaments ideològics i polítics. En la transició van haver uns partits que van lluitar per la ruptura democràtica i no acceptaven els pactes i els consens amb unes dretes franquistes i neofranquistes que no tenien cap interès a fer canvis substancials. Aquesta comunicació és una aproximació a la història d'aquest partit a la comarca. A l'hora de parlar de l'esquerra que lluitava per la ruptura al llarg del procés de la transició per la democràcia, sabeu que molts historiadors utilitzen la denominació d'esquerra radical. Altres, l'esquerra extraparlamentària, jo realment, igual que en parlant, utilitza la gent aquí també, utilitza el d'esquerra revolucionària. Per què utilitza aquest tèrmin? En primer lloc, perquè lluitar per la ruptura democràtica amb el règim del feixisme franquista, era extra revolucionària, en segon lloc, no acceptaren una monarquia imposada per Franco i lluitaren per la república o per el socialisme, i, per a finalitzar, no acceptaren el règim autonòmic. Des del principi, demanaven el dret a l'autodeterminació. Alguns d'aquests partits van desaparèixer en el procés de la transició, d'altres continuaren en el mateix nom i d'altres, tal com hem vist diverses vegades en el moviment comunista, en dues o tres sessions ho hem vist, canviaran la denominació i es van posar a treballar molt en les mobilitzacions socials i cíviques. Sobre aquest tema hi ha tota una bibliografia. El primer partit que parla és del PCML. Voldria comentar que una vesparada de l'any 1976, és a dir, fa 43 anys, vaig tindre jo enviat pel Comitè del País Valencià una cita amb Enrique, que era el nom de guerra de Ximo i Bars, a Denia. Era el moment en què el partit s'estava reestructurant perquè havien passat una repressió molt forta i moltes caigudes entre el 74 i el 75. I va ser el moment en què vam començar a rellençar una política especialment de les organitzacions de masses i en especial de la Convenció Republicana. El PCML va ser, bueno, talla molt, perquè si no us no tenim temps, després ja n'hi ha preguntat, va ser molt actiu durant aquells anys del 76 al 79. Tres de les activitats que més importància van tindre en la política d'obertura del partit en aquell moment a la societat eren el suport des del principi. Penseu que encara estàvem en la clandestinitat. Tres de les activitats més importants que va tindre en la política d'obertura del partit a la societat eren el suport des del principi als aplits de la Marina, l'organització del partit a la societat, l'organització de les pastos republicanes i la direcció de les marxes per l'autonomia i per l'autodeterminació. El partit va ser també molt actiu en el moviment obrer i al principi de l'any 1973 i va començar a fer vagues en Madalena Surtiz i va organitzar també la AUA que depenia de l'agoso. El dia 15 de desembre de l'any 76 l'oposició proposava l'abstenció en el referèndum de la llei de reforma política ja que no es complien els mínims requisits democràtics entre altres perquè no estaven legalitzades totes les forces polítiques de l'oposició. El mes de juliol de l'any 78 va ser reprimida en una festa popular que havien convocat al costat del grup d'acció cultural a la plaça del convent de Dèmia. La Guàrdia Civil va entrar metralleta i va detenir a 21 participants entre els quals es trobava Antonio Álvarez Solís director de la revista Interviu i el director i fundador de la revista Por Favor. Després va haver-hi una manifestació i van demanar la llibertat dels detinguts. Tinc en cada un dels partits la manera com va repercutir el desencís en diferents membres que ho deixen per després. La Convenció Republicana era durant els anys 77-79 va ser una organització que va promoure moltes activitats. El FRAC per decisió de la seva direcció es va autodissoldre l'any 1978 a causa que les condicions polítiques del país no eren les més apropiades per a continuar amb la seva política i molts anys i molt menys per a la violència que propognava. El mes de juny de l'any 1976 es constituïa la Convenció Republicana dels Pobles d'Espanya que va ser un intent d'adaptació a la nova situació política que vivia l'estat espanyol buscant un front rupturista d'esquerres buscava una alternativa a la Plata Junta amb una naturalesa marcadament republicana. El 1 d'octubre de l'any 77 va eixir la marxa per l'autodeterminació i autonomia des de la Marina Alta cap a València a més a més sortir en tres columnes més del COI del racó d'Ademús i de Castelló totes presidides per la bandera 4 i barrada i unes mateixes consignes de llibertat amnistia i estatut d'autonomia i tot juvis per l'estatut. La columna que sortia des de Dèvia portava moltes pancartes del FRAC i de la Convenció Republicana i era coneguda per la columna de l'extrema espera. Anem a parlar ara del SAM del Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans. Volia comentar que els diferents partits en aquell moment estaven en molts pobles de la Marina Alta el SAM les activitats pràcticament estaven relacionades entre els dirigents anaven per els pobles fent conferències sobre temes nacionalistes especialment i també tindre present que tant el PSAN com el PCML i la Lliga Comunista Revolucionària organitzaven moltes activitats que anaven en conjunt en quant a manifestació i altres tipus d'activitats. Parlo un poc sobre el tema del Congrés de Vinaròs que va representar una lluita ideològica molt forta volia comentar també que va tindre molta importància la Universitat d'Estiu de Prages en contactar gent del País Valencià amb la gent del SAM i en fer del SAM un treball de cara a ampliar el partit i després del Congrés de Vinaròs el grup que va recusar la línia de Josep Lluís Blasco va prendre el camí de la via nacionalista i van crear l'agrupament nacionalista d'esquerres que fó un dels nuclis junt al partit nacionalista valencià i gent que venia de la BRT i del moviment comunista que formarien la unitat del poble valencià la unitat del poble valencià tot el tema del nacionalisme valencianista de la transició ens ve del SAM en això que he estat comentant ara la lliga la lliga comunista revolucionària la lliga comunista revolucionària se m'ho haurà de dir un dels dels més importants la persona que va constituir el Sant Adènia era Sebastián García que després ha anat seguint tot el procés del nacionalisme i ha sigut alcalde d'Adènia i regidor la lliga comunista revolucionària l'organitzador va ser Pep Romani i comentar que a nivell del moviment obrer la lliga comunista revolucionària no havia constituït un sindicat propi els seus militants estaven al principi en comissions obreres quan eren un moviment assembleari però després en transformar-se en un sindicat va donar la possibilitat que estiguessin indistintament en comissions obreres i en UGT la CNT existia en molts pobles de la comarca però existia fonamentalment durant la república i durant la guerra però no es va renovar amb gent jove i es reduia un poc una situació testimonial van fer hi havia tenia molta importància hi havia els pescadors del port i organitzaren moltes vagues també que en Denia van organitzar un mític amb la presència de Fedevi de Moncet sobre el moviment del país de la criminalització de Moncet i deia que on anava li comentaven que la seva comarca estava plena de frateros però ell ho negava i deia que no els veia per ningun lloc no va voler recordar que durant l'any 77 78 i 79 feien moltes pintades tampoc feia que hi havia moltes vegades pancartes i cartells col·locats al seu poble per nosaltres i també volíeu oblidar que les organitzacions del FRAP feien manifestacions destacant que l'any 1976 organitzaren per a commemorar el dia de la república a la plaça de Pedregler i que hagueren de córrer perquè de seguida va arribar la Guàrdia Civil després continuaré en la charada ara és el turno de Víctor Martí que ell parlarà de génesis i evolució de la izquierda radical en Canarias durant la transició política espanyola Buenas tardes a todos y a todas un placer estar aquí dos años después del primer congreso que se realizó en Madrid y primero pedí disculpas porque no sé catalán tampoco una asignatura pendiente los niños aprenden en inglés pero no tienen ni siquiera manera de saludar en los diferentes idiomas que tiene este estado pero bueno es una cosa que hablaré ahora de que en Canarias hay un idioma la idea de esta comunicación surgió precisamente en Madrid y como señalaba Joan al principio al terminar nuestra comunicación nosotros somos un grupo de trabajo algínsa que pueden ver ahí que trabaja en temas de la tierra de la cuestión agraria sobre todo en relación con el atraso de los países y el subdesarrollo fundamentalmente porque bueno por ahí no ha derivado a estudiar la cuestión del sur en el estado español Andalucía Extremadura y también en Canarias y en ese congreso que llevamos algo sobre ese tema pues nos dijeron que es verdad que de Canarias se conoce poco y entonces decidimos como ya habíamos trabajado algo de la cuestión de la tierra con respecto a las organizaciones políticas pues profundizar un poquito más y esto viene a ser una primera aproximación al tema de lo que fueron las organizaciones políticas organizaciones políticas de la llamada izquierda radical que no me gusta radical tampoco creo que debemos cambiar eso y decir revolucionarios los radicales son ellos porque están opuestos al progreso nosotros somos los que estamos en función de que la sociedad progrese entonces no tenemos que llamarnos radicales porque muchas veces tienen un término que yo lativo pero bueno y sobre eso hemos recogido un poco de información y efectivamente hay una especificidad del tema canarino hay una especificidad que voy a intentar aclarar en estos pocos minutos bueno este es el índice lo que hemos hecho es bueno dar una aproximación histórica y luego pasar a hablar de cada uno de los tipos de organizaciones en función digamos de sus características más o menos ideológicas empezando por el movimiento feminista las organizaciones marxistas-levinistas en Canarias las organizaciones marxistas-levinistas las organizaciones independentistas el social cristianismo el trotskismo y los frentes y coaliciones electorales que son los que digamos tuvieron cierta importancia en el archipiélago unos más que otros como veremos la idea es eso es una primera aproximación y de planteamiento inicial hay que decir que si algo diferencia a Canarias respecto de cuestiones que aparecieron en aquellos momentos en el Estado en el resto del Estado es la llamada cuestión colonial con la cuestión colonial la resumo brevemente aquellos nosotros éramos un pueblo que estamos allí ocupando un territorio hacia 1300 1400 procedencia de Beriber probablemente de alguna región del Atlas de lo que es el actual Marruecos Argelia Sáhara y de repente pues llegaron unas personas que quisieron conquistar aquel territorio porque entramos en la geopolítica de expansión de Castilla del Reino de Aragón etcétera y fue ocupado hoy es día 12 de octubre se celebra la hispanidad nosotros somos el último pueblo indígena de este Estado para que lo sepa entonces no tenemos nada que celebrar en ese aspecto tampoco lo digo voy a teatralizar un poquito la cuestión de Canarias porque como somos más exóticos pues entonces nos prestamos a ese tema entonces reaparece la cuestión colonial lo que pasó allí desde 1500 en adelante es que el colonialismo instauró una serie de cultivos de exportación que van de la caña de azúcar al vino al plátano y la cochinilla al plátano y el tomate y ahora el turismo y servimos de mano de obra para todas esas actividades y cuando hay paro lo que ha hecho a los canarios y las canarias es salir a la migración en esta última etapa ni siquiera ni siquiera parte de eso la cuestión colonial es para que se hagan una idea allí hay dos municipios uno se llama la matanza de acentejo y otro se llama la victoria de acentejo la matanza de acentejo que debe ser la matanza hacia nosotros es la matanza de los castellanos se llama la matanza de acentejo y la victoria es al inverso por la que ganaron ellos frente a los dos entonces para que vean un poco con esos ejemplos como y nuestros niños no saben eso nuestras niñas no saben eso cosas tan lógicas o la pelea actual es el tema de la aparición de la virgen de Canarias que los castellanos soltaron allí en una playa y apareció y entonces se encontraban con los guanches y entonces el guanche le iba a tirar una piedra y se quedó paralizado el brazo entonces ahora la cuestión del debate es que las autoridades o sea antes es una celebración histórica lleva pues trescientos y pico años haciéndose y la cuestión es que antes se hacía la postración de los guanches frente a la virgen y ahora se han colocado al lado las autoridades estatales entonces la idea es que se quiten las autoridades estatales para volver a venerar a la virgen ese es el debate que hay para que vean un poco situarlo en el acontecimiento bien entonces la cuestión colonial es eso y reaparece en estos momentos y va a vertebrar totalmente las organizaciones políticas que aparecen para negarlo para sorrayarlo o para luchar efectivamente por una separación efectiva del estado español un elemento particular porque allí no se puede hablar de burguesía es que el tema colonial tiene un carácter muy popular evidentemente popular son de extracción urbana en aquellos momentos en los 70 e históricamente de extracción campesina lo que va a dar a esas reivindicaciones un carácter de masa frente a lo que pueden tener a lo mejor en otras partes del estado como puede ser Cataluña o el País Vasco quizá un poco más similar en ese sentido a Galicia en el sentido del campesinado pobre que pervió un poquito más similar quizá al tema de Gallego históricamente todo empezó con el digamos a finales de 19 principios del 20 si no se recuerda a Segundino Delgado y el Partido Popular Antimonista las luchas contra el caciquismo la defensa de los más favorecidos piense que a finales de 19 principios del 20 coincide con la etapa de las independencias de las últimas colonias del estado de Cuba Puerto Rico Filipinas hay un intento de enlazar el tema colonial con esa problemática de desaparición ya del Imperio Español y no y no fructificó como en los 70 tiene que ver también con otro proceso de descolonización más cercano se retomó después en la época de la República serían los comunistas canarios los que lo harían sobre todo la figura de Guillermo Oscario quizás el marxista más importante que ha dado la archipiélago sin duda para el punto de vista y esto es lo que él decía este es el planteamiento real de la situación canaria con toda su vida económica en manos de unos cuantos capitalistas en su mayoría trufe extranjeros al estilo de Faife convertida en una semicolonia que explota en estos elementos al amparo de los poncios que nos envían de Madrid para gobernar los pacíficos isleños y solución a nadie se lo oculta la diversidad de problemas que plantea el desarrollo de un movimiento de tal índole que supone la segregación respecto del Estado capitalista español la destrucción como base de la gran burguesía canaria y la estructuración de un nuevo Estado sobre una base económica conteniendo elementos capitalistas y socialistas conjuntamente esto es lo más avanzado que se ha dado jamás en la historia del archipiélago respecto de la compresión teórica y su salida política para el archipiélago pero luego ya en los años en el largo no es un vacío es decir no hay un vacío entre lo que fue la república hay un nuevo guerra civil además la represión fue brutal sin haber habido guerra civil son miles de víctimas muertos desaparecidos también por el terror que siempre ha caracterizado esa etapa de la historia en el Estado y allí sin haber habido siquiera guerra civil pero hay una línea de continuidad no puedo entrar en eso ahora quizás si quieren preguntar algo sobre el tema y aparecemos ya en los años 70 60 60 fundamentalmente y 70 cuando aparecen ya las organizaciones entonces voy a hablar rápidamente de ello el texto está ya colgado y se sabe no voy a entrar sino en idea general sobre el mismo el movimiento feminista lo pongo en primer lugar porque para mí creo que es necesario profundizar en los estudios sobre lo que aconteció allí respecto del movimiento feminista y también porque creo que una de las fallas que tuvo esa etapa en lo que fue entre comillas la derrota de las organizaciones radicales es la escasa incorporación de la mujer a esos procesos de organizaciones políticas entonces lo pongo también por ese motivo hubo tres organizaciones como ven ligadas a unas al PC otras a un partido local llamado el partido de unificación comunista de Canarias y ligados también a la riga comunista que ayudaron mucha relación y luego el frente de liberación de la mujer conformada como mujer independiente militantes de otro partido también independentista comunista en las islas como ven están bastante ligadas al movimiento feminista está bastante ligado a las organizaciones políticas aunque también habíamos mujeres independientes etcétera hay algunos trabajos ya con esto y yo lo que he hecho es un resumen de los trabajos que se han publicado al respecto respecto a las organizaciones comerciistas leneistas bueno no sé si lo verán claramente simplemente decir que a partir de esa crisis del PC de las escisiones que tuvieron lugar en el Estado en Canarias aparecen escisiones específicas y una de ellas va a ser la Célula Comunista y otra la OPI que va a dar lugar a partidos propiamente canarios aunque algunos de ellos confluyen en organizaciones de carácter estatal entonces esta es una pequeña evolución también en el Partido Comunista de Canarias provisional la raíz de los mismos ahí están en el centro son las fechas los años en que suben las organizaciones y como se van realificando y lo que hemos hecho es que hemos traído estar presente también hemos ido más allá y hemos querido ver qué queda de toda esa evolución hasta la actualidad por eso vengan al final lo que se pone el Partido Comunista de los Pueblos de España o el PC o Unidas Podemos actualmente entonces este sería un tipo de organizaciones sobre todo estas ya plantean son organizaciones comunistas pero plantean la cuestión colonial son organizaciones independentistas sobre todo en los inicios y fueron decayendo integrándose como ha pasado en muchas partes del Estado en el sistema político que hay después a partir de los años 80 tuvieron bastante importancia aquí también debemos decir que incluso esas organizaciones políticas no hablo de ello porque como el título de las organizaciones políticas también se crearon sindicatos específicamente canarias como la Confederación Canaria de Trabajadores o el SOC el sindicato obrero canario y tuvieron una gran importancia en todas las movilizaciones incluso el SOC por ejemplo en el tema del campo en Canarias fue fundamental y en las huelgas de la ciudad de Santa Cruz la Confederación Canaria de Trabajadores tuvo una participación bastante grande la oposición es marxista en el insta maoísta en Canarias el árbol estaba ahí más o menos desarrollado coincide a grandes rasgos con lo que pasa en el Estado solo que allí no tuvieron una importancia grave incluso las personas que tenían tendencia más o menos maoísta estaban integradas en otros partidos en algunos partidos había sectores mao en fin de aquellos momentos no maoísmos sino pensamientos mao porque todavía no estaba definido el maoísmo como tercera etapa del marxismo y no tuvieron gran influencia solamente a finales de los 80 hay un grupo que sí tuvo una influencia sobre todo en la universidad y en los institutos que fueron represaliados torturados acutillados como suele ser el colonialismo cuando alguien le plantea que hay que cambiar la sociedad poco conocido apenas ha hablado pero realmente de las maoísmas así maoístas hay algún integrante de Grapo pero es por otras relaciones no porque tuviera importancia en la isla entonces no son no son grandes rasgos importantes lo que sí tuvieron importancia son las organizaciones independentistas en Canarias ahí viene hay un rasgo inicial que es la migración a Venezuela que es digamos la segunda patria de Canarias por temas culturales históricos en fin sobre todo después de la revolución cubana donde se cierra la migración a Cuba y los canarios van hacia Venezuela y ahí también hay una parte del exilio canario que también va a Venezuela y ahí surge en parte el movimiento también del mismo el movimiento autonomista canario pero lo principal está en él lo que fue el MPAI el nacimiento del MPAI que es el más conocido quizás en todo el estado porque tuvo una relevancia muy importante y llegó a la lucha armada también con ya a partir de los años 70 muy importante la historia del MPAI es la vinculación africana del archipiado de Canarias porque Cubillo cuando sale de la cárcel o escapa hacia el exilio tiene contacto con el PC de España le plantea la cuestión colonial y el PC dice que no le interesa que es un tema pequeño burgués y entonces él por un viaje a la URSS conoce recientemente que los argelinos habían ganado la guerra contra los franceses y se va a Argel por eso la conexión argelina del top de Macanario viene dado por ese viaje esa ruta que realizó y se instalaba finalmente en Argel y ya la historia un poco la conocen es decir surge Radio Manarias Libre y él mandaba la ejecución de los atentados a través de la radio por clave normalmente o sea es una cosa una cosa vamos de es una cosa canaria ahora se repite un poco más pero es una cosa típica de ahí el tema de que se planteó la influencia africana es bastante grande y tuvo conexión con todos los líderes africanos con todos los líderes africanos es una cosa impresionante de las relaciones que él tuvo y el atentado viene dado porque la cuestión canaria iba a entrar en Naciones Unidas el comité de descolonización estaba a punto de entrar ya la cuestión en Naciones Unidas entonces es cuando surge el atentado contra Antonio Budillo y ahí se calma la cohesión quisieron matarlo pero lo dejaron fuera de combate pero internamente siguió funcionando aunque ya derivó y fue decayendo hasta que hubo una serie de digamos de divisiones dentro de la MPAIA que vuelven a reaparecer en el año 85 cuando Budillo regresa a Canarias y entonces ya va por la vía parlamentaria va a la vía parlamentaria se presentan las elecciones y aquí lo va decayendo 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 hasta que lo retoman los jóvenes a Sarú lo toman los jóvenes de a Sarú una generación nueva en los años 90 y a partir de ahí se empieza a reconstruir en parte el movimiento de liberación de Canarias hasta llegar a estas formaciones que están al final del cuadro luego es importante el tema del social cristianismo también porque como socialismo autocristional en Canarias la iglesia estaba al tanto de todo lo que está ocurriendo y ha sido un factor de paralización aunque sea la doctrina social de la iglesia tuvo mucha importancia en lo que fueron la creación de la organizaciones digamos para presentarse a las elecciones como coaliciones y es muy importante tuvieron una importancia bastante grande tanto la la juventud como los cristianos que la hacen el truquismo es muy poco importante en la sigla las elecciones más importantes son la liga contra revolucionaria y el y el PST y luego se forman una serie de frentes y coaliciones electorales que están incluidas algunos de esos partidos que a veces pues tienen tendencias independentistas pero se mezclan también con tendencias digamos que hay en el resto del Estado bueno concluyendo porque eso está escrito ahí y sería muy largo explicar cada una de las mismas hemos podido identificar hasta 80 yo creo que hay más porque el trabajo está por concluir todavía 80 ocupaciones políticas para cambiar la sociedad canaria imagínense ustedes también este es el problema que se ha hablado aquí también de la división de la izquierda en la colonia todavía hay que promocionar más la división porque allí sí que se vive en completar Canarias es una de las regiones más pobres de la Unión Europea estamos comparados para que vean situaciones socioeconómicas a algunas regiones de Rumanía en paro en educación en fin todo esto sigue siendo lo mismo y fue necesario dividir a la izquierda de esta manera o completar ahí se ha dado una idea cuando se descubrió que los aborígenes canarios venían de África el colonismo español inventó un libro y publicó un libro que decían que eran descendientes de los vikingos para centrarnos en Europa y hay libros publicados sobre eso se habían encontrado restos de barcos vikingos por la zona y por lo tanto los canarios venían de esa época pero ya evidentemente no lo pueden negar en fin el principal problema que apareció en aquellos momentos es el problema colonial las claves que están ahí el problema colonial y fue lo que movilizó al pueblo canario es decir nunca antes se habían movilizaciones de masas tan importantes detrás de la cuestión colonial es decir el fuera godo era como el fuera a los colonos franceses en Argelio más o menos para hacer una idea y ese elemento allí funcionó funcionó con lo cual se desató de que había unos 500 años de conquista que habían calado y que la manera de enfrentar ese elemento para eso hay que leer a Fano no queda de remedio hay que leer a Fran Fano si queremos entender el tema colonial aquello fue como un abonazo para decir llegó un momento se perdió en aquel momento todavía está pendiente se perdió pero el tema ese caló en las masas y salieron multitudineamente a la calle el carácter popular y la militancia de las luchas también es decir un pueblo pobre pues por lo tanto los que querían cambiarlo eran evidentes los pobres no hay una burguesía nacional allí que plantea esta cuestión surgieron también como resultado de la lucha de líneas que hubo a nivel internacional no es casualidad por ejemplo que el M.Paya plantea propaganda armada propaganda armada es uno de los elementos de la guerra popular que planteaban los chinos en aquellos momentos entonces ellos recogieron elementos de lo que era también la guerra popular es una circunstancia canaria pero que allí algo resonó también sobre ese tema y finalmente dentro de esta polémica chino-soviética pues algo algo llegó allí y finalmente decirles que el pueblo canario de Olataya en aquellos momentos de Olataya estuvo comprometido en aquellos momentos de situación revolucionaria de los que se produce muy pocos en la historia hay que recordar que aquella etapa fue muy importante y desde nuestro punto de vista de la dirección ideológico-política como se demostró después como muchos de esos dirigentes después llegaron a entrar hasta en coalición canaria que es la reacción más grande que podemos imaginar en el archipiélago pues muchos de ellos terminaron ahí como aquí han terminado también en el PSOE o incluso el PP etcétera etcétera dentro de eso sí del nacionalismo supuestamente dentro del nacionalismo bueno gracias yo del público pero bueno Giselle me ha comentado que quería hacer unos comentarios no sé si alguno de los diferentes también y luego ya suele ser un poco breve para que puedan hablar la gente yo quería comentar dos cosas ¿verdad? quería hacerlo al final pero lo quiero hacerlo ahora y así después ya una es que el título de la nueva ponencia era lo de la izquierda revolucionaria y las movilizaciones sociales que era en conjunto pero claro el problema de temps de las páginas ha hecho que eso les traté el primer tema pero lo deia es muy importante del mundo ha sido un proceso histórico que llega un momento que se acaba. Algunos historiadores dicen si se va acabar en el cobre y intenta en el destato de febrero del 81, otros en el 82. A mí me agradaría el 83 porque es cuando en el momento en el País Valenciano tenemos el SUE que ganó tanto las municipales como la primera vez que entra a la Generalitat. ¿Por qué digo esto? Porque hay un momento en que tenemos que comenzar a exigir responsabilidades a todos estos gobiernos que comencen del 82 y del 83 que no van a andar más llum en la etapa de la consolidación de la falsa democracia porque a ellos no les interesaban. En primer lugar sería el PSOE porque había un momento en que tenía una mayoría absoluta que hubiera podido hacer muchas cosas pero ya sabemos que en Sueznes precisamente van a dirigir a Felipe González porque tienen muy claro que él anaba a hacer el consenso en la transición. Bueno, ahora ya es el tipo de intervenciones. Hola, buenas tardes. Felicitaros a los tres y al moderador por la excelente, muy excelente y sobre todo por mi casi paisano de Edenia que luego nos saludaremos. Y yo quería hablar en torno a la primera intervención, un poco que cuando has comentado de cómo la organización de los atentados de la semana de Madrid de enero del 77 por el Partido Comunista pues tiene en cuenta no provocar a la ultraderecha o las fuerzas militares, etc. Y yo quería hacer una reflexión. Yo creo que me ha quedado un poco, me ha evocado muchas cosas ese comentario. Y es que se ha mentido constantemente que el plegamiento de la izquierda, de la izquierda que pactó la transición con Suárez, pues fue por este el motivo, pero sin embargo un poco abusando del exceso del golpe militar que había detrás o la posibilidad. Cuando se que es la historia ya hoy, a los años que estamos, se demuestra que es claramente falso y una mentira soportada durante toda la transición. El ejército estaba absolutamente desprestigiado. El ejército había sido una bandilla de cobardes en el Sáhara en el año, en el año 75 huyendo, donde el gobernador militar del Sáhara lo volvió a hacer presidente del Tribunal Militar que juzgó a los de la UMD. En septiembre del 76 se desmantela totalmente ya las partes más, más, eh, ultras del ejército con la división de Santiago Díaz de, de Santiago Díaz de Mendívil, que es lo que era el segundo apellido, que dimite cuando se produce la, 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 la legalización de facto de la UGT, eh, en septiembre. Y solo queda, eh, totalmente controlado, eh, Pitarabella, que dimitiría finalmente en abril del 77. Quiero decir yo que, que toda esa justificación que, que yo he oído incluso al propio Carrillo reconocer que efectivamente Suárez les estuvo engañando con las encuestas que decía tener del poder de la, de Alianza Popular y de él y de los doctores de él. Quiero decir, esto fue simplemente, pues, eh, la maniobra que utilizó Suárez para plegar al Partido Comunista a que no movilizase a la población en enero del 77, que fue una oportunidad perdida cuando había un rechazo total a lo que había ocurrido unas semanas antes en el referéndum totalmente y con la, y la nueva ley electoral, eh, plegó aquello dos meses después vendría el reconocimiento de la bandera, de la monarquía, etcétera, y todo por, eh, eh, por no provocar a los poderes militares o fácticos que supuestamente cuando realmente estos poderes ya habían quedado absolutamente y desbordados y, eh, y desterrados por los poderes que habían apostado totalmente por la reforma de Suárez y la monarquía. Hola, eh, yo también iba para ti. A mí me ha sorprendido mucho el oír que todos, primero voy a empezar por el final, que todos los partidos políticos fueron legalizados después del alientado. No fueron legalizados, fue legalizado el PC. Sí, perdona, es lo que, sí, por otra parte, cuando mataron a, no, a Gonzalo, a Arturo Ruiz. Arturo Ruiz estaba en una manifestación para, por la, por la amnistía. Todas los, las personas que, que mataron a Arturo Ruiz y a María Luna Gerard salieron por la amnistía. A María Luna Gerard mató la policía al día siguiente. Y hace poco que estuvimos en una, eh, le estaban poniendo una placa, el final de la, del ayuntamiento, se pudo poner una placa Arturo Ruiz, después de cuarenta y tantos años, como habéis dicho, de haberle asesinado en una placa al lado de un, de un subterráneo. Eh, después, el mismo, un compañero, la persona de los atentados de Achocha, dijo que el día que estaba Arturo Ruiz y otros estábamos manifestándonos para, para pedir la amnistía, que luego se dio para todos los mierdas esos, pues cuando le mataron, ellos estaban reunidos preparando la reunión del día siguiente. Igual que al día siguiente, cuando mataron a María Luna Gerard, tampoco estaban allí ellos, porque estaban, perdóname, estaban dentro, haciendo reuniones dentro, cuando los demás estábamos en la calle, expuestos a que nos mataran. Entonces, a mí, y mataron de hecho a muchísima gente la transición. Cuando oigo esto, me, 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 se me sube aquí la, la bilis, porque realmente se está contando la historia, y la historia tan reciente, que la hemos vivido algunos, los más jóvenes no la habéis vivido, por supuesto, pero la hemos vivido algunos en primera persona, que hemos visto como han matado a los compañeros a nuestro lado, y que ahora hablen como cosas así, bueno, y que la muerte de los abogados de Achocha fue muy importante, muy importante, pero mataron a José Luis Emilio. Digo en Madrid, porque yo soy de Madrid, aquí matarían a muchísima gente, y eso ya se ha olvidado, hubo cinco abogados de Achocha que mataron, y otros que quedaron muy destrozados, desde luego, y fue una pena, pero hubo muchos muertos en la transición, aparte de los abogados de Achocha. Presidente, por supuesto. No, yo soy pobre, no soy pobre. No, no, cuando digo, cuando he dicho casi todos, no he dicho todos, ¿vale?, los partidos políticos, porque hay muchos partidos a la izquierda del PC, y que se consideran a la izquierda del PC, que no se legalizaron, entre otras cosas, porque al grapo se le hace un gran golpe el 9 de febrero, el que se desarticula, una de las principales cúpulas, y el gobierno, en cierta manera, siempre necesita un enemigo para poder transmitir esa sensación de miedo a la sociedad y, por lo tanto, justificar su democracia, ¿vale?, entonces siempre va a tener que tener enemigos un gobierno que intenta instalar un nuevo régimen. Bueno, sobre lo que me ha contestado él, bueno, terminando esto, yo he hecho este trabajo, pero ninguna víctima es más importante que otra en ningún proceso, y eso hay que tenerlo claro. Yo he trabajado sobre esto porque cuando yo empecé mi tesis doctoral nadie había trabajado sobre esto, y yo al final mi tesis va mucho más allá de esto, sino de toda la violencia política, de la violencia del Estado, de la violencia de... mal llamada también izquierda, porque tampoco es un término que del todo me guste acumular, y revolucionaria, ¿vale?, son... pero lo que tenemos que dar cuenta también es que el PC realmente es el que se... a mí no creo que le engañase, él desde principio, su principal objetivo era participar de la selección, y creo de verdad que el que se vendió fue el PC, y a partir de que él reconoció la bandera y reconoció la monarquía, a partir de ese momento empezó a hacer una campaña, todos los partidos que estaban a su izquierda, porque tampoco quería que se presentase, porque a empezar ellos perdieron mucha gente que pertenecía al PC para que se fueran a estos partidos, y lo que no quería tener eran las elecciones también gente a la izquierda que le pudieran robar votos, porque a la derecha, entre bombillas, pues más o menos era lo mismo, tenía el PSOE. Entonces, decir que engañaron al PC diciendo cosas del ejército, yo no lo creo. Yo creo que la cosa estaba en su sitio, y todavía había gente, tanto de la extrema derecha, que tenía un poder económico muy grande, que al final parece que es que los partidos políticos tienen mucho poder en esa época, y por encima de ellos siempre va a haber un poder económico, que es el que mueve los cielos de toda democracia, desde mi punto de vista, eh, que manejó esa situación en función un poco también de sus intereses, y realmente al gobierno siempre le va a interesar, cuando se está constituyendo, en general, tener un enemigo, ya sea un grupo terrorista, un país, porque le va a permitir un poco más de manga ancha, además es muy interesante la comunicación por vídeo sobre la ley terrorista, que al final, mucha ley represiva que se creó, al final le sirvió para imponer un miedo en determinados grupos, y no ya solo en grupos terroristas, sino en esa izquierda media que tenía miedo de que se le afectase, porque no tenían esa radicalización de otros grupos. No sé si hay más... Ah, yo también quería hacer luego las preguntas. Bueno, yo, si quiero hacer una pequeña... Bueno, la verdad que no... Creo que es más compleja la memoria del PC y creo que deberíamos reflexionar un poco más críticamente sobre ella, en el sentido de que yo creo que, bueno, concretamente es muy significativo que las muertes también emblemáticas, como son las muertes del trabajo de la Tocha, recién hayan tenido una fundación en el año 2004, ¿vale? En fin, después de que aparecen muy dentro de la memoria, que ponen en evidencia un montón de cosas en torno a una serie de trayectores. Y es más, te diría que yo no sé si ha pasado en los últimos meses, pero hasta hace muy poco los abogados de la Tocha no están en la querida argentina que está demandando justicia para sus muertos. Yo no sé qué está pasando, pero creo que hay una revisión de trayectoria que creo que necesita más elementos críticos y que, bueno, yo entiendo que cada espacio orgánico tiene que defender un poco ciertas narrativas y ciertos imaginarios, pero, bueno, yo creo que estamos en un momento de pensar en la cuestión de cómo tenemos que reconfigurar unas culturas militantes que creo que tienen que pasar por encima de las siglas y pensar un poco en términos más estratégicos. A mí, te voy a decir una cosa que me preocupó mucho hace dos días. No sé si tenemos localizado a un intelectual de referencia de los nuevos jóvenes comunistas, que es Daniel Bernabé. La tránsula de diversidad, una serie de textos que, bueno, vuelven a reclamar un poco determinada perspectiva de clase, creo que torpe, y entre otras cosas, sobre todo me dejó claro que tenemos un problema de configurar agendas un poco más amigables cuando veo que el intento de acambada de desobediencia climática que hubo en el Ministerio el otro día son calificados de pijos verdes que no están defundiendo la lucha de los trabajadores de otras cosas. Es decir, yo creo que estamos en un momento, tenemos que ser un poco más críticos y que hay una dinámica que pasa por tejidos asociativos, dinámicas sociales, que está más allá de las organizaciones que también te deberíamos prestar un poquito más de atención. Yo quería hablar con el compañero Canario, preguntarle exclusivamente cuál para él fue el papel de la unión del pueblo Canario. Es que no hemos visto muy bien, digamos, la estructura de las cosas, nada más que preguntaba eso. ¿Cómo lo viste? Si fue una, digamos, una reconversión, no hace falta que yo hablo, una reconversión de independentistas, autonomistas, es que yo no lo recuerdo muy bien cómo se formó dicha unión. Bueno, Unión del Pueblo Canario es una de las coaliciones de la última parte del texto. Sé que no se ve bien ahí, tampoco lo veo bien claro. Fue una de las coaliciones que se hicieron a partir del 79. Tuvo dos partes. Una primera donde había una tendencia comunista importante, tanto de independentista como comunista. Y luego una segunda parte donde entra ya también, digamos, el socialismo autogestionario de las organizaciones de base católica. Entonces ahí fueron teniendo más importancia. Fue perdiendo, digamos, radicalidad. Y ahí empezó su decadencia, ¿no? De tal manera que ya a medida de los 80 prácticamente ya había desaparecido totalmente y las organizaciones habían, algunas de ellas también desaparecidas, o se fueron introduciendo en lo que fue después coalición canaria, a través de una serie de coaliciones izquierda canaria, izquierda canaria unida, etc. etc. Y terminaron en coalición canaria muchos de ellos. Gracias. Tuvieron una importancia muy grande porque llegaron a tener la alcaldía de Las Palmas, que era la ciudad más importante, que es la ciudad todavía hoy, que era más poblada, más importante de Canarias, y llegaron a tener la alcaldía de Las Palmas, que era una cosa muy importante para un movimiento que, en aquellos momentos, era, digamos, se presentaron las elecciones, es decir, ellos confiaban en el sistema, pero, o sea, había muchos sectores independentistas, ¿no? Anterior a esa coalición estaba Pueblo Canario Unido. Anterior a esa, en el 77-79, estaba Pueblo Canario Unido, que ya esa es una coalición muy independentista y era una coalición de partidos locales también, que eran las cédulas comunistas y el Partido Comunista de Canarias Provisional, y una parte del Partido Socialista Canario también, que había en aquel momento ahí, y después ya se transformaron, dejaron esas siglas y se transformaron en UPC, en Mundo de Pueblo Canario. ¿Cómo? Sagaseta, ¿no? Sagaseta, sí, fue diputado en Madrid, fue diputado en Madrid. Sí, bueno, yo también te quería ver preguntas sobre la Unión de Pueblo Canario, pero bueno, igual, más concretamente, qué relación tuvo entre la Unión de Pueblo Canario con el MPAIAT, ¿no? Parece que no hay mucha, bueno, por lo menos desde fuera, no hay una diversidad ideológica, división ideológica fuerte, pero luego parece que son dos mundos muy distintos. Y luego también, ya he hecho otra pregunta, es para Vicente, que me parece muy interesante que su comunicación habla de que dentro de la izquierda revolucionaria, de sectores muy diversos, desde el CCML hasta la LCSREC, había una relación muy buena, ¿no?, en ese contexto de la Marina Alta, ¿no? Pues parece que se habla, pues, siempre del sectarismo, que está claro que existió, ¿no?, pero parece que igual en los núcleos más pequeños, igual porque había menos militantes, pues había... esa relación era necesaria, ¿no? Me ha parecido bastante interesante. Sí, son... respecto del MPAIAT y Unión del Pueblo Canario, que es lo más conocido, son dos mundos diferentes. Es decir, el MPAIAT es fundamentalmente Antonio Cubillo y todo el proceso de su diáspora hasta llegar a Argel, y entonces aquello era un movimiento que trataba de ser una especie de frente, por decirlo de alguna manera, en el que algunos partidos de lo que fue después UPC también tenían simpatía, y sobre todo a nivel sindical podía haber bastante simpatía y alguna integrante que podía estar dentro del MPAIAT. Pero la dirección de esos partidos de UPC no tiene nada que ver con el MPAIAT. El MPAIAT es el movimiento que, a partir del final del 76, pues declara la lucha armada y con vista no a la consecución de una guerra popular que triunfe y elimine el colonismo español, sino que el colonismo español negocie con las fuerzas independentistas de cara a una independencia final. Mientras que UPC siguió por la vía cada vez más parlamentaria y ahí se fue disolviendo. Sí, realmente, para contestarte a lo que tú dices, efectivamente había muy buena relación, sobre todo entre el PCML y el SAN y lo llevo como lista revolucionaria, aunque en otras partes lo estaban haciendo, pero allí hacían muchas cosas conjuntamente. Excepto con Arder, porque es que Arder no se dejaba ver, o sea, no asistía... Allí crearon ya una mesa de partidos donde se veían y empezaban a realizar actividades conjuntas. Y luego también comentaros que el pego, la CNT sí que tenía una importancia muy grande, también en la época de la República, porque en la época de la transición era muy poca gente, la que estaban todos eran mayores, pero durante la transición llegaron a tener un casado, un Ateneo, los grupos de la CNT. Yo quería hablar sobre el tema anterior. Un poco lo que ha aportado a la persona esta que ha salido, que me ha parecido muy interesante en el sentido de la importancia que era para negociar todos los sectores de la izquierda y buscar la posibilidad del entendimiento o la confluencia. Esto es algo evidente y que yo creo que de la historia reciente es un aprendizaje que yo creo que todos tenemos. De todas las cosas, lo que sí que yo creo que también es importante y que el Congreso avance en este sentido, es que la transición se ha cubierto en España sobre una serie de tópicos. Quiero decir, hay cantidad de acontecimientos de la transición que están absolutamente falseados, que la inmensa mayoría de la población tiene una opinión de lo que ocurrió, pues diferente de la realidad, de quién estaba detrás del golpe del 23F, en fin, que es de todo este tipo de cosas que sí que desde un punto de vista histórico sí que es muy importante que se contribuya a clarificar, a decir exactamente qué papel jugó cada fuerza política en la transición, que hubo detrás, que respondía cómo fueron realmente los acontecimientos y evidentemente de cómo luego nos ha contado Televisión Española. Quiero decir yo qué es lo que ha perdurado, quiero decir yo que el documental de Televisión Española con el Partido Socialista y toda la maquinaria de publicidad pues han dado una versión de la transición que no tiene nada que ver con lo que realmente ocurrió y que es muy importante que sin herir los unos a otros pues seamos capaces de fijar los hechos tal como ocurrieron para que las generaciones futuras pues puedan realmente sacar sus propias conclusiones de lo que hicimos capaces la generación que vivimos la transición, nuestros errores, nuestros aciertos. Por decir algo sobre ese tema, que sea, es decir, vamos, yo estudié historia porque queríamos comprender el mundo actual, ¿no? Entonces ya esta tarde se habló en la otra mesa también algo de este tema, ¿no? Es decir, tenemos los mismos problemas que teníamos hace 40 años. Problema nacional y resoluto. Problema colonial, quiero que de aquí en adelante nosotros queríamos solicitar tal en la mesa de la cuestión nacional, no la cuestión coparcal, sino la cuestión nacional, ¿no? Es decir, la cuestión nacional y colonial. El tema de la iglesia sigue presente, que lo vemos. El tema de la tierra en el sur sigue presente, es decir, los jornaleros y jornaleras andaluces dos euros y medio a la hora, ¿no? Junto con los inmigrantes, ¿no? Entonces, los grandes problemas de la república no se solucionaron. Hubo una oportunidad de solucionarlos en el 75 al 80 aproximadamente, 70, 80, 75, 82, bueno, las fechas pueden variar. Se plantearon otra vez y no se solucionaron. Y tanto peor, tanto peor para nosotros. Es decir, cuando se aprueba la ley del aborto para las mujeres y estamos hablando otra vez del aborto, como se comentaba antes, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto no era ya algo resuelto. Entonces, en ese sentido yo creo que debemos efectivamente aprender de todas estas, sobre todo las investigaciones históricas, porque la historia es lo único que nos puede dar un poco las pautas para ese mismo, porque no tenemos un laboratorio como los químicos y los físicos, tenemos que aprender de la historia para poder solucionar estos problemas que tan candentes que nos presentan ya. Ya no es cuestión de que van a venir, ya están planteados. Yo quería afegir, simplemente porque no he leído por el tema, por el tiempo, que de veces sents por ahí que la gente de los partidos revolucionarios van a ser perdedores. O sea, nosotros no fórem perdedores, nosotros fórem unas personas que lluitaren, que después continuaremos en la lluita, y que va a haber un momento en que vamos a tirar como una llavor que se va a ver muy bien en el 15M, o sea, como allí hay muchos compañeros de toda la izquierda, nosotros también trabajamos con ellos, y que en cuanto a todos los cambios políticos y sociales, y que se está bien muy bien aquí a Cataluña. Aquí a Cataluña, el pas que tienen de cara a la independencia, nosotros el que díem, está bien pez por la autodeterminación. Vull dir que la llavor ha continuado en el tiempo. Sobre todo una generación que hicimos la transición, hemos sido de los más numerosos en el 15M. Quiero decir yo que el 15M ha sido la unidad de los 60 y 70 años con la gente joven. Quiero decir yo que realmente ha habido una aportación de los que somos de nuestra generación, de los que estábamos con la gente mucho más joven desde el 15M. Una camina muy difícil a día de hoy, por cómo está montado el sistema capitalista actual, tener el sentimiento de unidad y de movilización social que había en los 70 y que hubo en el porfranquismo, y que a lo mejor lo primero que nos tendríamos que preguntar es que nos tendría que pasar a todos para que todos saliésemos a la calle para rebelarnos contra lo que hay, que al final es el dominio o el control de unos pocos de un mundo donde vivimos muchos. y creo que eso sería lo más importante ahora mismo. Al final, cuando se salieron los 70 y los 80, al final se acabaron 40 años de derechos y quería tener muchísimos derechos, y los más posibles. Incluso ahí se creó una de tres unidades de hasta dónde tengo que llegar. y al final lo que nos falta es ese nexo de unión por el triunchar todos juntos. Y creo que al final nuestras motivaciones, al final el sistema hace que no lleguemos a tener ese nexo de unidad que había antes. No, pero había mucha más gente en la calle y con mucha más conciencia social que ahora. Pero muchísimo más. Porque ahora sí, pero era tan ideal. No, no, ideal no es. Por eso había tantísimos grupos que se peleaban entre ellos por quién tenía un poco la razón. No era eso. No, no, no era pelea, ¿vale? No, no era pelea, era mucha pelea. Muchísima pelea. No era para ver quién, sino para ver quién. Y muchas veces organizaciones y conquistadas se paralizaban por otras cosas. Y la transición no solamente hemos estado nosotros. Estados Unidos ha estado mucha gente. O sea, que esto es no solamente nosotros, que qué bien, que qué pena que no nos ponemos de acuerdo. O sea, no. Que hay mucha maniña también. Bueno, pues bien. Es súper. Bien. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber acudido a esta sesión, especialmente a los ponentes. Y, pues, recordad que mañana sigue el Congreso a partir de las nueve y media y ya nos vemos ahí. Muchas gracias.